¿Bajaste mucho de peso y los glúteos se te ven así? ¿Flácidos y caídos? ¿O tienes sobrepeso y mucha grasa acumulada en esta zona y están así? ¿O de plano tienes una complexión delgada y eres como comúnmente dicen? ¿Una tabla? ¿No se te ve nada ahí? No te preocupes, realiza este ejercicio raro, muy fácil de hacer, pero muy efectivo para tonificar los glúteos, eliminar esa grasa de más y hacerlos crecer, que se te vean bonitos, redondos y levantados. ¿Tú tienes los glúteos con este problema de flacidez o de grasa acumulada? ¿Quieres eliminar esto y tener esto? Pues este truco muy raro pero efectivo que te vamos a enseñar te va a ayudar muchísimo con ese problema y lo mejor que es muy sencillo de hacer y cualquier persona lo puede realizar. Buscamos y creamos ejercicios efectivos para aquellas personas que no pueden realizar ejercicios muy difíciles. ¿Eres principiante o con sobrepeso, con problemas de articulaciones o una persona mayor? Pues suscríbete al canal, aquí hay ejercicios fáciles para ti como este. Vamos al grano, te explicamos ya. ¿Qué vamos a trabajar? Con este truco muy raro pero efectivo vamos a trabajar toda la cadena muscular trasera de las piernas, que esta comprende desde los músculos lumbares, glúteos y los isquiotibiales. Esta cadena muscular es muy importante porque nos permite correr, bailar, saltar, agacharnos y otros numerosos movimientos de la vida diaria y tenerla fortalecida nos evita que tengamos alguna lesión o nos permita tener una buena postura, pero este movimiento que vamos a hacer le da un enfoque más intenso a los glúteos. El músculo que mayor implicación tiene es el glúteo mayor, ya que es el que realizará un mayor trabajo y al trabajar ese músculo más grande del glúteo y desarrollarlo va a hacer que nos veamos muy bien. Pero también se provoca una activación de otros músculos como por ejemplo las fibras posteriores del glúteo medio y glúteo menor. Y hay muchos ejercicios para trabajar los glúteos, como por ejemplo alguno de estos, seguro que ya los has visto, pero por lo general son muy difíciles de hacer. Para una persona principiante, mayor o con sobrepeso, le resulta complicado y requieren de algún aparato extra, o sea ir al gym y a muchos no les gusta o no tienen el tiempo. Pero aquí te mostramos un ejercicio muy sencillo sin complicaciones como los ejercicios anteriores, pero muy efectivo para trabajar la zona de los glúteos y desarrollar unos glúteos firmes y tonificados de buen tamaño. Vamos a estar cómodamente en esta posición en el suelo. Te recomiendo usar un tapete para que estés cómoda o cómodo y no termines con un dolor en las rodillas por estar haciendo ejercicio en una superficie dura o lo puedes realizar también en tu propia cama. Al estar en esta posición cualquier persona puede realizar el ejercicio, una persona mayor, alguien con sobrepeso, un principiante y si tienes alguna lesión en la rodilla prueba si no te molesta. No debería porque el esfuerzo o carga de trabajo no va a ir a las rodillas, pero si te molesta o tu lesión ya es grave, primero consulta con tu doctor. Pero estando cómodamente en esta posición será sencillo de realizar este poderoso ejercicio. Ahora, vamos a tener los pies de esta manera, con las puntas juntas y talones hacia afuera. Tus piernas las vamos a abrir a cierta apertura, que las rodillas estén alineadas con tus hombros, no muy abiertas y tampoco muy cerradas. Nuestro torso lo vamos a inclinar ligeramente, más o menos así, y la espalda mantenerla recta, mirada hacia el frente y partimos desde aquí, glúteos pegados a los talones o muy cerca de ellos, torso inclinado ligeramente, espalda recta y mirada hacia el frente. Ahora, despegamos nuestros glúteos de los talones, como si nos fuéramos a levantar, las articulaciones que se mueven son la cadera y la rodilla, y nos levantamos hasta aquí. Y aquí apretamos los glúteos, que ya de por sí con el solo movimiento se activan los glúteos, pero le damos un apretón para intensificar. Después regresamos a la posición inicial y repetimos. Al hacer este movimiento estamos intensificando el trabajo del glúteo mayor y el músculo más grande de esa zona. Toca el glúteo para que sientas cómo se activa, solo con hacer ese movimiento. Pero aquí hay unos puntos del ejercicio que debes realizar correctamente y otros que no debes realizar, para que le saques el mayor provecho a este ejercicio y tonifiques esa zona de una forma brutal, y elimines esa flacidez en los glúteos, los levantes y los tengas tonificados y grandes. Pero antes dinos, ¿tienes los glúteos caídos y los quieres tener tonificados y más grandes? Elige un emoji y ponlo en los comentarios. También salúdanos, nos encanta interactuar contigo. ¿Qué no debemos de hacer? La posición de tus pies es importante. No los coloques hacia afuera, ya que, de esta manera, estás tensando mucho tus rodillas y se verán muy comprometidas a una lesión. Por esta razón, mete las puntas de tus pies y júntalas, y los talones apuntando hacia afuera. En esta posición, tus rodillas no sufren. Otra cosa que no debes de hacer y muy importante, es un movimiento de cadera, ya sea la anteversión pélvica, la cual va a hacer que nuestra espalda baja esté arqueada, y esto nos va a provocar un dolor lumbar, o hacer una retroversión pélvica cuando realicemos el movimiento, la cual va a hacer que perdamos el enfoque de trabajo en el glúteo mayor. Vamos a tener una posición normal de la cadera, que va a hacer que nuestra espalda esté recta. Y por último, lo que mencionamos siempre en cada ejercicio, no realices el movimiento con prisas, rápido y sin ganas. Así no vas a estimular como se debe el músculo. Realiza el movimiento lento y controlado, haciendo fuerza en la parte que estamos trabajando, o sea los glúteos, que se sienta que los estás trabajando. Y por eso vamos a darte unos consejos para intensificar este movimiento, trabajar más el músculo y tengas aún mejores resultados. Si eres principiante, empieza normal como te acabamos de enseñar, pero si ya dominas el movimiento, tienes más fuerza y sientes que el glúteo no se estimula, puedes hacer lo siguiente. Agarra algo que pese, que lo puedas sostener con las manos, ya sea un pequeño garrafón de agua, algunas botellas con agua o con arena, o si dispones de mancuernas o pesas, pues mucho mejor. Agarra el peso, colócalo a nivel de tu abdomen bajo o de tu cintura, ahí manténlo y realiza el movimiento. Otra cosa que puedes usar si dispones de ello, son las ligas o bandas de resistencia. La manera de usarlas es agarrando una liga, la colocas en tus pies de esta manera, con tus manos agarras esta parte de la liga o banda de resistencia y quedarías así. Ahora solo realiza el movimiento y la liga o banda, como su nombre lo dice, te pondrá resistencia y los glúteos harán más esfuerzo. De esta manera, es como puedes intensificar el trabajo de los glúteos y que ya no estén caídos. Los agrandarás, quemarás la grasa, desaparecerán esos gorditos, tonificarás y reafirmarás, levantarás esos glúteos caídos. Puedes realizar de 10 a 15 repeticiones, 3 o 4 rondas al día y realiza de 3 a 4 días a la semana. ¡A practicar! ¿Qué tal te pareció este ejercicio? Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete, ya que estaremos subiendo más ejercicios como estos. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.